Yo no sé cómo decirte, no quiero nada más Estreca de estado, no necesito tu maldad No me digas, no me llames más No me digas que tú me amaras No me digas, no me vuelvo a buscar Contigo nadie no pasará Déjame un lugar Es que contigo es posible Déjame un lugar No voy a volver a tomar tu lugar Déjame un lugar Es que contigo es posible Déjame un lugar No voy a volver a tomar tu lugar No voy a volver a tomar tu lugar No voy a volver a tomar tu lugar Yo no voy a volver a tomar tu lugar ¡Gracias!